Yo soy Gilberto Quiñones, soy el director ejecutivo asociado de la Asociación de la Distrofia Muscular Puerto Rico South Florida. La Asociación de la Distrofia Muscular sirve en Puerto Rico hace 48 años. Servimos a más de 3,400 familias aquí en la isla. Somos la única alternativa para mejorar la calidad de vida para todas estas personas que tienen una de las 43 condiciones neuromusculares que componen la sombrilla de lo que es distrofia muscular. Todo el servicio que damos lo tenemos que costear nosotros. Nosotros somos los responsables de tener eventos de recaudación de fondo para sostener los servicios que brindamos aquí en Puerto Rico. Tradicionalmente se dona en el telemaratón por una llamada telefónica que tú das tu tarjeta de crédito o haces una promesa de una donación. Eso es lo que nutre a entidades con nosotros con un evento como telemaratón. Comenzar un año, dos años luego de María, que todavía estamos sufriendo eso, el impacto económico con terremotos. Luego venir la pandemia que ni siquiera puedo salir afuera, no puedo compartir. Tengo negocios cerrados, tengo donantes sin empleo, ¿cómo voy a recaudar fondos ahora? Vimos una solución que estaba frente a nosotros muy fácil y era la ATH móvil. Los resultados son bien impactantes. Nosotros logramos reducir 80% de las pérdidas de las donaciones que usualmente recibíamos. Incluso se nos hizo bien fácil registrarlos, mantenerlos unidos, tener toda la información de todos los donantes. E incluso logramos lo que más queríamos, el unir a este grupo de donantes de la MDA a los millennials. Logramos ese grupo que se sintió identificado y se le hizo bien fácil el donar, mucho más fácil que cualquier tiempo. 80% de las donaciones durante el telemaratón fueron por ATH móvil donar. Cuando tú comparas eso, que el donante en Puerto Rico siente mucho deseo de ayudar, pero nuestra cultura filantrófica se cumple, se llena muy rápido con 5 o 10 dólares, no son grandes cantidades. ¿Cuántas personas yo debía haber tenido para responder un teléfono y recibir 30 mil dólares en una hora? 100 personas. Yo no tuve ni una. Tuve una solamente frente a la computadora viendo el número. Con ATH móvil y en esa sección de donar, nosotros teníamos el dinero ahí, al momento. Lo más importante de todo es que logramos recaudar una cifra récord en 49 años del telemaratón por medio de ATH móvil de una manera fácil y segura. ATH móvil donar vino a cambiar la manera de recaudar fondos aquí en Puerto Rico.